Yo tengo un amor pequeño y esquivo Disperso como la espuma en el agua Que quiere y no quiere darme su suyo Por un libro de astrología Que quiere de Capricornio y de Virgo Y un poco de mayo, un húmedo y del año De tanto sol dorado y convicto Pero como una luna en las alas Yo sé que me está abogando a escondidas Tal vez hasta presumiendo tenerme Volcado bajo su ande sobre la silla De su placer a hurtadillas ¿Cómo vive? Yo tengo un amor difícil contigo Que no vencidas, un amor que no se exige Pero que carga mi corazón avanzando Como un ciclo con un deseo Que no triste Es que yo tengo un amor difícil contigo Aunque me pese, lo contendré para siempre Que más me vale la oscuridad Para un cariño que no tolera a la gente Calma y libre ¡Cuidado por ahí! Yo tengo un amor muy tan sencillo Sin precio, sin garantía, ni buen humor Que goza lo que le doy Sin testigos y canta al final Bendito y resuelo Yo sé que me está pidiendo que diga Que expanda mis emociones y que vive Hoy me ha dado bajo su ande sobre la silla De su placer a hurtadillas ¡Ah! Como vive Yo tengo un amor difícil contigo Que no vencidas, un olor Que no se exige Porque carga mi corazón avanzando Como un ciclo con un deseo Que nos dice Es que yo tengo un amor difícil contigo Aunque me pese, lo contendré para siempre Que más me vale la oscuridad Para un cariño Que no tolera a la gente Diferente ¡Ah! ¡Viva Cuba! Yo tengo un amor difícil contigo Que no ventila su olor Que no se exige Pero que carga mi corazón Avasallando Como un ciclo con un deseo Que nos dice Que no dice Es que yo tengo un amor difícil contigo Aunque me pese, lo contendré para siempre ¿Qué más le va la hostilidad para un cariño que no condera a la gente? Diferente, diferente, padre diferente.